El día de hoy nos encontramos llegando por aquí a la tienda de dólar general, porque este 2024 quiero invitarte a ti que me estás viendo a ahorrarte un montón de dinero. Lo mejor de esto es que solamente vas a necesitar tu teléfono para realizar esta compra. Vamos a llevarnos productos gratis con ganancia, suavitelo, un precio que te va a dejar con el ojo cuadrado. Así que mientras tanto, vámonos para adentro. Y muy importante, si eres nueva, descárgate el app de dólar general, crea una cuenta con un correo electrónico y una contraseña y eso te permitirá tener acceso a los cupones digitales. El primer producto que vamos a agregar va a ser este producto de Airwick con el precio de $2.25. Para este tenemos un cupón de $4 que nos va a dar ganancia. Los siguientes productos que nos vamos a llevar van a ser los productos de suavitel porque están comprados, te llevas el tercero gratis. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a llevar $3, pero solamente vamos a pagar el precio de $2 y adicional tenemos un cupón en la aplicación. No olvides darle clip a este cupón de $1.50. Miren, si encuentran estos productos de Travel Size Kleenex de paquete 3, hay un cupón de $1 dejándolos completamente gratis en mi tienda. Ya me di por vencida porque no hay. Así que bueno, tengo un total a pagar de $10.25. Recuerden que solamente voy a pagar por dos suaviteles y el producto de $2.20 menos el cupón de $4.00 y menos $1.50 del suavitel. Vamos a pagar $4.75. Me tuve que venir a otra tienda y sí encontré los Kleenex. Y listo, déjame saber si aprovechaste suerte. Gracias.